Voy a dejar un poquito en pausa el análisis del Manchester City contra el Sporting de Lisboa porque nuestro corresponsal Rodrigo Lara ya está listo para traernos toda la información. El reporte, Rodrigo, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está el ambiente en estos momentos? ¿Hay alguna mínima presión sobre el Manchester City? Adelante con tu reporte, por favor. Hola, amigos, compañeros, ¿cómo están? Un gusto saludarlos aquí desde el Etihad. Respondiendo a tu pregunta de enlazarnos con Emiliano. Emiliano, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. ¡Qué envidia! Pocas veces, Emiliano, yo siento envidia en la vida, pero hoy es un día de esos. Me gustaría estar en tu lugar. A ver, Emiliano, hay mucha expectativa con este encuentro. Un abrazo. Este resultado de uno por cero deja muchas posibilidades abiertas. ¿Qué se está viviendo en estos momentos en el Bernabéu? ¿Cuánta presión hay? ¿Cómo recibirán a Sergio Ramos? ¿Cómo recibirán a Messi? Adelante. Miros, un beso grande. Un saludo para todos, compañeros, a la distancia. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los octavos de final de la Champions League. Hoy continúan sumándose los equipos a la lista de los clasificados a los cuartos de final de la Champions League más grandes. Soy Miroslava Montemayor y es un placer para mí compartir este espacio con Marion Reimers, el pollo Ortiz y Ricardo Murguía. ¿Cómo están, señores? Yo estoy muy emocionada. No podía ni dormir. Me imagino, me imagino, Miros. Estoy nerviosa, ¿eh? Nadie ha podido dormir. No, no, tú, tú, tú. En los octavos de la Champions League más grande hasta el momento, PSG, claro, 61%, por la expectativa que hay de las figuras que tiene, ¿no, Pollo? Lo decías. Sí, obviamente, lo del París Saint-Germain es lo único. Claro, ¿eh? Todos lo vimos, todos lo vimos. Mi Ricardo, ¿cómo estás? Qué placer saludarte, Miros. Hoy vienes también así emocionado, a ver goles. Estoy contento, olvídate, es un día... Se endeudarán y lo sé que sí. Cuando se convierte en un equipo estado, el París Saint-Germain... Y le ponen billete y traigo a este y cajala y... Ay, 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 cállate. Pero se emocionó, se emocionó. Es que... No, no, se va. ¿Tienes el tornillo por ahí? A ver, es que... Se te cayó. A ver, préstamelo tantito, digo, para que lo vean. Se te cayó, Pollo. Aquí está. Se me había caído a mí, pero creo que fue a ti. Aquí está, aquí está, aquí está. Se nos cayó los dos, ¿no? Y hay que aprovechar este medio tiempo para revisar lo que ha sucedido en los primeros 45 minutos. Un partido muy interesante por parte del PSG. El Bernabéu, hasta el momento, parece que no le ha pesado absolutamente nada a Kylian Mbappé. Así que repasamos las acciones más destacadas de este encuentro. De los 18 goles que han anotado, 9 de diferentes jugadores. Por eso yo creo que es complicado pensar en un panorama en el que el Sporting de Lisboa pueda remontarle al Manchester City, ¿no? El Manchester City, la democracia del gol, podríamos decir. Exacto, la democracia del gol. Ay, qué buena frase. Me gustó. Muy bien, ya estamos listos. Algo me tengo que inventar, Miros. Esto hay que saber. Ahí todos participan, ahí todos participan. Me gustó, muy buena, muy buena. Amigos, gracias por haberse acompañado en esta previa. Ya iniciamos con la actividad de estos magníficos encuentros. Real Madrid enfrentándose al PSG. ¿Ya están listos? Ya estamos, ¿no? Estamos listos. Vayan bajando HBO Max, ¿no? De una ya, en este preciso momento. De una vez, ya estamos a un minutito. Muy bien, entonces comenzamos. Yo los veo al medio tiempo, así que póngase cómodo porque esto va a estar muy bueno.